El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, junto a los alcaldes de Coatzacoalcos, Nanchitálex, Huatlán del Sureste, presentó la cartelera artística y cultural de la Cumbre Olmeca 2022, el explandor de Mesoamérica. En conferencia de prensa organizada en el municipio de Coatzacoalcos, sede principal del evento, el mandatario estatal aseguró que buscará que la cumbre que destaca las riquezas naturales, arte, baile, música y literatura existentes en la región Olmeca se replique año con año como ocurre con Cumbre Tajín. Todas las personas que tengamos que ver con esta región Olmeca, que queramos a nuestro estado, que queramos nuestra cultura, participemos, hagamos lo propio, que con mucha alegría asistamos a los eventos, que invitemos a la familia, a la gente, conocidos, para que vengan, disfruten y entonces se genere un ambiente tal que deje ya el sello permanente para que se siga realizando. Y es la primera edición, no va a ser sencillo, hay que contagiar, hay que invitar, hay que sacar adelante el evento. Cada uno de los municipios sedes cuenta con eventos en los que se involucra la participación de un gran número de jóvenes, contando además con la presencia de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por su parte, el secretario de Turismo y Cultura, Iván Francisco Martínez Olvera, aseguró que la promoción turística y cultural de un estado es tarea de todos. Siempre que nosotros hablamos en positivo de nuestros municipios, de nuestras festividades, de nuestro estado, es para contagiar en positivo, para contagiar a nuestras familias, a nuestros jóvenes de cultura y seguir sumando para que Veracruz siga creciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy, después de muchos, muchos años de estar abandonada nuestra cultura, ahorita lo estamos retomando con muchísima fuerza y con muchísimo crecimiento. La Cumbre Olmeca se realizará del 23 al 25 de septiembre y se espera lograr una ocupación hotelera y derrame económica histórica en la región. Maite Morales, RTV, más noticias.